Hola a todos, bienvenidos a este nuevo corto a la Fundación Espató. Mi nombre es Enrique Álvarez y hoy quiero hablaros de la presencia de la Fundación en las redes sociales. De momento estamos en tres redes sociales, YouTube, Facebook y Twitter. Os voy a decir la forma rápida para quien no sepa. Yo, por ejemplo, entrar en las redes y manejarnos con esta nueva realidad virtual donde las redes sociales, como sabéis, ponen en contacto a personas, instituciones, organizaciones que tienen más o menos un mismo fin, unas mismas aficiones, etc. Nuestro fin de la Fundación Espató, todos lo sabéis, es colaborar al despertar conciencial de la humanidad y compartir nuestros dones y talentos. Bajo esta perspectiva tenemos nuestro canal en YouTube, que si os parece, entráis en YouTube, la forma normal de acceder, ponéis Fundación Espató, le dais y entráis directamente en nuestra página. Veréis a la izquierda el logo y a la derecha de arriba de la pantalla una serie de enlaces que son nuestras redes sociales actuales y a la derecha nuestras páginas web. Debajo de esto está la suscripción, por si queréis, quien quiera recibir los vídeos que estamos publicando, si os suscribiros los recibís directamente en vuestro correo electrónico. Después del nombre, Fundación Espató, a la izquierda, está el menú. A la izquierda está Inicio, que están los últimos vídeos que hemos subido. Después están los vídeos, están todos los vídeos. Y el siguiente enlace es la lista de distribución, donde están cada uno clasificados en función de, digamos, el apartado o el concepto que le damos. Si le dais al último, a más información, ahí está la descripción del canal y al final de todo, nuevamente, los enlaces para entrar en cualquiera de estas redes sociales. Esto es YouTube. La siguiente es Facebook. En Facebook tenemos páginas de la Fundación Espató y de Recuerda Televisión. Y exactamente igual. Entráis en Facebook, ponéis Fundación Espató, le dais y entráis en nuestra página de Facebook, la Fundación Espató. Continuamos poniendo contenidos que nos apetezcan compartir y vosotros podéis colaborar tanto en YouTube, como en Facebook, como en Twitter. Exactamente igual. Entráis en Twitter, ponéis recuerda.tv y ahí tenéis la página de Facebook, que es nuestra televisión consciente, inspirada a los pilares de la Fundación Espató. Por último, Twitter. Tenemos menos presencia, el Twitter está más hecho para poner frases cortas y enlaces. Admite de 140 caracteres máximo, pero también se puede retuitear y compartir con todas vuestras amistades o con quien desees compartir lo que os guste en ambos canales. Ponéis Fundación Espató en Twitter y ahí llegáis a nuestra página de Twitter, la Fundación Espató. Bueno, esto es todo la presencia y iremos ampliando la presencia en redes sociales conforme vayamos teniendo contenidos y cualquier comentario que queráis hacernos lo podéis hacer a través de las redes sociales. Insisto, es importante para nosotros y para vosotros quien quiera, quien desee suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde iremos, decía al principio, puntualmente subiendo todos nuestros vídeos, lo puedo hacer y en su correo electrónico recibirá los vídeos últimos conforme lo vayamos emitiendo. Una cosa importante, para entrar en estas redes tenéis que tener una cuenta correo y os pedirán los datos básicos, que es una contraseña, os suscribís y ya podéis entrar e interactuar con nosotros. Y esto es todo el momento con redes sociales. Muchísimas gracias por todo. Espató. Gracias. Hasta pronto.